Hoy en nuestra entrevista hablamos con el Padre Jesús Donaire, quien ha dedicado un tiempo en su vida a investigar sobre una figura calificada como el arzobispo mendigo, de la que hablaremos después, porque ahora, Jesús, queremos darle la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias y buenos días, Susana, te agradezco tu invitación aquí al programa y poder compartir con vosotros una figura tan importante como Don Marcelo. Bueno, usted ha estudiado e investigado sobre el Cardenal Espínola, ese joven que a los 21 años tiene el título de licenciado de Derecho en la Universidad de Sevilla, pero desde entonces decide prestar asistencia letrada gratuita a los pobres. ¿Por qué se fija en este personaje y no en otro? Pues mira, Susana, yo digo que hay personas que nos encontramos con ellas en la vida cotidiana y que son como estelas en el firmamento, es decir, dejan un rasgo, una huella, una especie de camino itinerario que todos podemos de alguna manera seguir. Para mí Don Marcelo significa eso porque fue un hombre que transparentaba verdad, bondad, belleza. Diríamos que de alguna manera el encuentro con Don Marcelo te invitaba a algo inmediato, a entrar dentro de tu mundo interior. Don Marcelo tuvo una experiencia espiritual impresionante, muy rica. Entonces esa vivencia interior espiritual que él vivió con una profundidad impresionante en el encuentro con Dios y con los hermanos, supo transmitirla, comunicarla. Yo creo que este aspecto es importante de Don Marcelo, porque todos tenemos de alguna manera vivencias interiores, experiencias sobrenaturales, etc. Pero no quizá todos tengamos la capacidad o posibilidad de transmitirla. Don Marcelo sí. A mí eso me captó enseguida, me atrajo y dije, este hombre hay que estudiarlo y hay que darlo a conocer. Y un poco diríamos que ahí se sintetiza el deseo mío de encontrarme con Don Marcelo y de realizar este laborioso trabajo. Dos años de doctorado, Jesús, que ahora vemos publicado y con el título un humilde y sencillo trabajador de la viña del Señor. Curiosamente, una de las frases que Benedicto XVI dijo cuando es elegido, papá, ¿por qué lo llamas? Yo lo estuve viendo, estaba en una estación del AVE, que iba a coger un tren para irme en la elección de allí del Papa Benedicto. Y entonces fue en abril del 2005, cuando salió allí al balcón central de la plaza de San Pedro, una de las palabras, dentro del discursito breve que suelen dar los papas al ser elegidos, fue precisamente esta. Los hermanos cardenales han elegido a un sencillo y humilde trabajador de la viña del Señor. Aquello a mí me gustó. Profundizando posteriormente en la figura de Don Marcelo, me di cuenta que sintetizaba muy bien lo que es el personaje, el mensaje, la vida de nuestro querido protagonista. ¿Por qué? Por dos pausas. Por un lado, destacan las dos virtudes esenciales de Don Marcelo, la sencillez y la humildad. La madre Esperanza, que fue la primera biógrafa de Don Marcelo, pone en evidencia que se ganó al pueblo de Sevilla precisamente por esta humildad de corazón y por esta sencillez que le hacía ser un hombre tranquilo, normal, incluso después de haber hecho grandes hazañas que las hizo aquí en Sevilla, en Málaga, etc. Y por otro lado, refleja ese título o sintetiza la imagen que Don Marcelo tenía de la Iglesia. Cuando nos acercamos al misterio de la Iglesia, podemos describirla desde muchos puntos de vista. Uno de ellos, que es una imagen bíblica, es viña del Señor. La Iglesia es una viña en la que cada uno, como trabajadores, aportamos lo nuestro. Y de esa manera conseguimos que esa viña, esa vid, dé fruto abundante. Esa frase sintetizaba de forma muy adecuada lo que es la vida espiritual de Don Marcelo. Por eso quise que fuese el título de esta obra. Bueno, el título, pero también llama la atención la portada de este libro, que es blanca y además con una ilustración del beato Marcelo Espinola sin rostro. Sí, la verdad que la idea es usarla es que cuando el libro caiga en tus manos, o veas una foto de la portada, etc., lo primero que hagas es un poco sorprendente, sorprenderte. Un poco me dice, pero bueno, ¿por qué está esto aquí tal y igual? Es una portada, por un lado, un tanto hiperbólica, significativa, por otro lado, tanto minimalista, se han cuidado ciertos detalles, y lo que pretende, ya es una intención de la edición, de la editorial, es expresar algo. ¿Qué queremos expresar con esa portada? Pues diría yo que símbolo de la realidad en la que aún vive el lector, es decir, la ignorancia de esa figura, del mensaje de don Marcelo. Por un lado, esa fotografía que le inmortalizó y que todos las conocemos, pues define un poco lo que es la silueta, el perfil. Sabemos que estamos hablando de él, pero realmente con Honduras no le conocemos, con profundidad no, no hemos tenido la oportunidad de conocer a este hombre. Se trata entonces de que abras el libro, que te pongas a leerlo, y que tú mismo vayas dando el perfil adecuado, vayas rellenando ese vacío de esa cara con detalles, con pequeños acontecimientos de su vida, de esa manera conocerás al autor, y entonces tú, al terminar la lectura del libro, le pondrás rostro. De eso se trata. Bueno, imagino que no ha sido fácil meter entre las páginas de ese libro al cardenal. Intentar encorsetar de alguna manera en una biografía, en un ensayo, en algún tipo de recurso literario, a otro de un personaje es imposible. Estamos en una biblioteca, en la Biblioteca del Centro de Estudios Teológicos, aquí de Sevilla, aquí tenemos cantidad de revistas, de libros, ninguno de ellos, diríamos, detallan lo que es la complejidad de una persona, de un autor. Es complejo. Por eso, este libro, esta tesis, este estudio, lo que ha pretendido es hacer un acercamiento general, global, a la figura, al personaje, al mensaje de don Marcelo, para que quede buen sabor de boca, te abra el apetito y tengas interés en profundizar en él, a través de también otras lecturas. Bueno, ¿y cómo ha hecho este libro? ¿Cómo lo ha distribuido? Pues mira, la dedicación de una tesis es de mucha envergadura. Todo llegó cuando, después de dos años en Roma, con el estudio, estaba haciendo teología espiritual, terminé la licenciatura, defendí el trabajo de grado, que se llama, etc., y don Juan José, el señor arzuispo, me pidió seguir haciendo el doctorado. Empiezas entonces a perfilar de un tema concreto, de una figura, de un personaje, bueno, decidí al final hacerlo de don Marcelo, me lancé. Muchas horas, una investigación de este tipo, sobre todo porque don Marcelo hay poco publicado, diríamos, hay biografías muy buenas, hay algunos estudios espirituales, pero hay que sumergirse en el archivo, empezar a ver legajos, oye, saco por aquí, saco este otro papel, etc. Y gracias a Dios, fueron muchas horas, durante dos años dedicados exclusivamente al estudio, a la elaboración, y después a la edición de este texto, pero que disfruté muchísimo, porque me fui descubriendo cosas que antes no había conocido del personaje, con ayuda, qué duda cabe, de personas que siempre hay dispuestas a echarte una mano en todo esto. Bueno, ¿qué le ha sorprendido, qué le ha llamado especialmente la atención? Bueno, que se conoce mucho, o quizá no tanto, pero muchas cosas muy nombradas. Yo diría que más bien, sobre todo, al ahondar en su mundo interior, descubres a una persona con una rica espiritualidad, que sabe transmitir, como decíamos al principio, eso que interiormente vive, pero sobre todo el estilo concreto de una vida. Yo diría que el mensaje de don Marcelo es profundamente moderno, actual. Un hombre que supo dar respuesta concreta a los retos particulares de una situación histórica muy determinada. en Sevilla, diez años, en Málaga, anteriormente, diez años de obispo, en la zona de Coria, Cáceres, en la que también estuvo, en las urdes, en toda esa zona, en cada sitio donde él iba aterrizando, diríamos, sabe dar respuesta. Lo sorprendente de este estudio, o de lo que a mí me ha parecido, es comprender que, cuando uno está unido a Dios, inmediatamente recibe una fuerza particular que le hace, en cada momento, responder con respecto a aquellos retos y exigencias sociales que se le van presentando. Bueno, Jesús, ¿con qué nos quedamos de este personaje? ¿Cómo nos puede servir para la vida diaria? Bueno, pues yo diría que el hombre de hoy, el ser humano de hoy, como el de todas las épocas, tiene una fuerte necesidad de profunda vida interior. La vida interior, no solamente la vida espiritual, la vida espiritual se caracteriza más por el aspecto religioso, la vida interior la puede tener un intelectual, la ha de tener, un buen artista, etc. En la vida interior, nosotros nos sumergimos y encontramos una cantidad de recursos, espirituales, psicológicos, sociales, etc., que nos ayudan, de alguna manera, a responder a aquello que Dios nos pide en esta vida, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito laboral. Yo diría que de don Marcelo nos tenemos que quedar con un aspecto importante, saber entrar dentro de nosotros mismos para utilizar esos recursos que tenemos y ponerlos al servicio de todos, de la Iglesia, de la sociedad, de la familia, de cada uno de los que se acerquen a nosotros. Eso lo supo hacer don Marcelo y esa es la gran enseñanza. Padre Jesús Donaire, gracias por acompañarnos en Testigosos y hasta la próxima. Muchas gracias, Susana, y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Gracias.